El amor es como una flechita El amor es como una flechita Que se meta al alma de la cosquillita Si yo quisiera ser Como esa flechita Va a meterme al alma de las muñequitas Si yo quisiera ser Como esa flechita Va a meterme al alma de las muñequitas A todas las racitas me volvió Y yo conocí a Poncho Y se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Y yo conocí a Poncho Y se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Pancha está Muy tremenda Pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Pancha está Muy tremenda Pancha Y todo por culpa de esa flechita ¡Pantancha Pantancha 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 Pantana Pantancha Pantancha Pantan ¡Adiós! Música Música Y la gente de Ramones También los goza Música Música Y la gente de Ramones ¡Gracias! 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 Pero miren como luce su figura No mueven las caderas al bailar Esa negra que está linda es la locura No baila tiene fuerza de huracán Se le nota, se le nota, se le goza Y se rima un lomitita de verdad Esa negra ya se puso candelosa Y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Desde Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Que compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón En esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina por gozar el pachangón ¡Báilalo! 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 ¡Y andamos de parraza! ¡Báilalo! Pero miren como luce su figura No mueven las caderas al bailar Esa negra Catalina es la locura Cuando baila tiene pasas de huracán Se le nota, se le nota que ella goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso candelosa Y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Pura sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Que compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Cuando esa morena yo me siento sabrosurón Pura sabrosura y puro vacilón Soy con Catalina para gozar el pachangón Si! Cu 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 chaval Es que sí Seguimos de romántico Sus amigos Los regios en compañía de Los tesoros de Javi Y el chile compadictor Escúchame que no quiero Perderse Esa amistad de años Que yo te di Yo solo te he hablado Con la verdad Ella se me ha entregado Me pude controlar Yo creí que no importaba Para ti Y tardame en mi cuenta Que no es así Ella no es lo que crees No es lo que mereces Aléjate Aléjate No te entiendo Ella es brindada Amor Es sincero Ella es llenado El hueco que he llevado En el corazón Perdóname 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 tú a mí Quiero verte más No puede ser así No puede ser así No hayas fallado Que estés decepcionado Me engañaste Es cierto Me caicionaste Es cierto Y esa amistad sincera De mi parte Me duele tanto ahora Recordarte Que te marche Con cariño Y los regios Y los tesoros Y échale compadictor Aléjate Yo te entiendo Pues ella es brindada Amor Es sincero Ella es llevado El intento que he llevado En el corazón Perdóname Perdóname tú a mí Quiero verte más No puede ser así Te has fallado Te has decepcionado Me engañaste Me engañaste Me accionaste Es cierto Y esa amistad sincera De mi parte Me duele tanto ahora Recordarte Que te marche Me duelen tus palabras Que te marche No sabes lo que hablar 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 Me marches Me voy pero algún día Vas a comprender Que te equivocaste Que te equivocaste Que te equivocaste Que te equivocaste Se me va, como se equivocó mi corazón Si ahora yo no duermo es porque Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor No puedo vivir y tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué No puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo tanto que Solo y sin ti no sé qué puedo hacer ¿Por qué me siento así? Pensando solo en ti Como se equivocó mi corazón Si ahora yo no duermo es porque Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor No puedo vivir y tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué No puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo tanto que Solo y sin ti no sé qué puedo hacer Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor No puedo vivir y tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué No puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo solo en ti Te amo Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia el que la de él se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia el que la de él se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ey, guapay Y todos los yaques dicen Pues que te traes un brillori Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Y todos los yaques dicen Pues que te traes un brillori Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Y todos los yaques bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Y todos los yaques bailan cuando les gusta esta cumbia Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Eso A ella no le falta nada Y un sonido de amor ella lo espera enamorada Él a veces olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es mi responsable Pero ella siente que el amor se está acabando Y que no se está apagando la pasión se congeló Y ella quisiera decirle Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso 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 Y le hace falta un beso Y ella le hace falta un beso Y que le hace falta un beso Y que le hace falta una relación Que le hace falta un beso Que le dio una rosa, sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón, le hace falta un beso, le hace falta amor Le hace falta un beso, le hace falta amor, le hace falta un beso, le hace falta amor Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Nadie me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Que la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Aunque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Y bailándolo Salimos de Riondo con destino a Santa Marta, en la mitad del camino hicimos una parada Todos estaban triste en la espensura de la noche, pero poquito a poco un carracho se acercaba Y era un camión de bodega y puesto, y junto a nosotros detuvo su marcha Vampiro se acercó y le dijo, buena noche señora, donde sigue usted nos puede llevar Somos de secreto y vamos a Santa Marta, y de favor le pido cuánto nos va a cobrar Y el señor le contestó, usted le cobro dos mil pesos, esta recara una rebajita y por fin le tumbó quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta, yo muy contento iba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta, iba pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta, iba a llancito porque se salió Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta, es que Adrián Barbosa nunca nos pagó Y un saludo para mi compadre Adrián Vampiro se acercó y le dijo, buena noche señora, donde sigue usted nos puede llevar Somos de secreto y vamos a Santa Marta, y de favor le pido cuánto nos va a cobrar Y el señor le contestó, usted le cobro dos mil pesos, esta recara una rebajita y por fin le tumbó quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta, yo muy contento iba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta, iba pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta, yo muy contento iba a llancito porque se salió Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta, es que Adrián Barbosa nunca nos pagó Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta, yo muy contento iba a llancito porque se salió Ahora sí se cruzaron la barba con esa moda de la minifalda No deja nada pa' la imaginación, cuando se agacha se le mira hasta la espalda Tengo una novia se llama Reinalda, ella también usa su minifalda Y cuando pasa compadre del alma, le juro que hasta la lengua se me escalga Te canto así Reinalda, Reinalda, quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda, quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda Con esa moda de la minifalda, es un problema poderse agachar Al levantar una cosa se sienta, como helicópteros al aterrizar Tengo una novia se llama Reinalda, ella también usa su minifalda Y cuando pasa compadre del alma, le juro que hasta la lengua se me escalga Te canto así Reinalda, Reinalda, quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda, quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda Le canto así Reinalda, Reinalda, quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda, quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda, quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda, quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda Y bailándolo Salimos de Riondo con destino a Santa Marta En la mitad del camino hicimos una parada Todos estaban tristes en la espensura de la noche Pero poquito a poco un carracho se acercaba Y era un camión de bodega y puesto y junto a nosotros detuvo su marcha Vampiro se acercó y le dijo Buenas noches señora, donde sigue usted nos puede llevar Somos de secreto y vamos a Santa Marta Y de favor le pido cuánto nos va a cobrar Y el señor le contestó A usted le cobro dos mil pesos Esta recara una rebajita Y por fin le tumbo quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo muy contento iba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Iba pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Lleva ya cito porque se salió Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Es que Adrián Barbosa nunca nos pagó Y un saludo para mi compadre Adrián Vampiro se acercó y le dijo Buenas noches señora, donde sigue usted nos puede llevar Somos de secreto y vamos a Santa Marta Y de favor le pido cuánto nos va a cobrar Y el señor le contestó A usted le cobro dos mil pesos Esta recara una rebajita Y por fin le tumbo quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo muy contento iba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y iba pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Lleva ya cito porque se salió Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Que Adrián Barbosa nunca nos pagó Música Música Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música Música Y todos los yaquis dicen pues que te traes un brillori Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Y todos los yaquis dicen pues que te traes un brillori Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música 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 Y todos los yaquis bailan Cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza Porque les gusta esta cumbia Y todos los yaquis bailan Y todos los yaquis bailan Y todos los yaquis bailan Cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza Porque les gusta esta cumbia Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música 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 Ahora sí se cruzaron la barba Con esa moda de la minifalda No deja nada pa' la imaginación Cuando se agachan se le mira hasta la espalda Tengo una novia, se llama Reinalda Ella también usa su minifalda Y cuando pasa, compadre del alma Le juro que hasta la lengua se me escalda Le canto así Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Música Música Con esa moda de la minifalda Es un problema poderse agachar Al levantar, al levantar una cosa se sienta Como helicóptero sale aterrizar Tengo una novia, se llama Reinalda Ella también usa su minifalda Y cuando pasa, compadre del alma Le juro que hasta la lengua se me escalda Le canto así Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Música Le canto así Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu mi pala Que cuando bailes y yo Si anoche bailé con ella Que en la vez tan presumida Si anoche bailé con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella Que en la vez tan presumida Si anoche bailé con ella Y el saborcito Si anoche bailé con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella Y yo al lado de ella Que en la vez tan presumida Si anoche bailé con ella Música 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 ¡Gracias! 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 Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero ¡Zao! ¿Qué fuimos? Me lo pregunto porque yo nunca lo supe A lo mejor no vimos nada Y no me has dicho Y solo porque me besabas Dijo que fuimos algo ¿Qué fuimos? Me lo pregunto porque a mí me lo preguntan Y todavía no sé decir una respuesta O a los fines Porque no quiero decir una mentira ¿Qué fuimos? Necesito definir mi situación Estuve O no estuve dentro de tu corazón Sospecho Prometo que no fuimos porque todo el mundo cree Y fuimos una historia que a nadie le contaré Que fuimos No me dejes con la duda por favor Prometo Que no voy a decir que fuiste un error Que no voy a decir que no le ponemos a las noches que te doy Que imagen Tengo que tener de ti Esto es Doble Que fuimos Te lo pregunto porque a mí me lo pregunté Y todavía no sé decir una respuesta Guardo silencio Porque no quiero decir una mentira Que fuimos Necesito definir mi situación Estuve O no estuve dentro de tu corazón Sospecho Que no fuimos lo que todo el mundo cree Y fuimos una historia Que a nadie le contaré Que fuimos No me dejes con la duda por favor Prometo Que no voy a decir Que fuiste un error Que nombre Le pondremos a las noches que te di Que imagen Tengo que tener de ti Que no voy a decir Que no voy a decir Aquí los videos live con sus amigos, los hermanos Espinosa Este tema inédito de mi puño y letra titulado Prueba de fuego Hay para que se identifiquen señores Tú eres mala Y eres traicionera No eres linda que tenga de ti piedad Vas por la vida Buscando los placeres Y arrastrando el veloj de tu manda Vas por la vida Buscando los placeres Y arrastrando el veloj de tu manda Tanto que van El cántaro va al agua Hasta que llegan El día en que se quebran Tanto que van El cántaro va al agua Hasta que llegan El día en que se quebran Si supieras Todo lo que he sufrido Desde el día en que tú me abandonaste Si supieras Lo que he sufrido Desde el día en que tú me abandonaste ¿Dónde está el cariño que me fijías? ¿Dónde está el amor que me juraste? ¿Dónde está el amor que me fijías? ¿Dónde está el amor que me juraste? Tanto que van El cántaro va al agua Hasta que llegan El día en que se quebran Tanto que van El cántaro va al agua Hasta que llegan El día en que se quebran Tú eres mala y eres traicionera No eres digna No eres digna que tenga de ti piedad Tú eres mala y eres traicionera No eres digna que tenga de ti piedad Vas por la vida Buscando los placeres Y arrastrando el reloj de tu mano Vas por la vida Buscando los placeres Y arrastrando el reloj de tu mano Tanto que van El cántaro va al agua Hasta que llegan El día en que se quebran Tanto que van El cántaro va al agua Hasta que llegan El día en que se quebran Tanto que van El cántaro va al agua Hasta que llegan El día en que se quebran Tanto que van El cántaro va al agua Hasta que llegan El día en que se quebran 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 Gracias.